¡Ven a ver ustedes! ¡Ven a ver el campo! ¡Ven a que va a la ciudad! ¡Ven a ver ustedes! ¡Ven a ver el campo! ¡Ven a ver el campo! ¡Ven a ver el campo! ¡Ven a ver a la ciudad! ¡Ven a ver el campo! 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 ¡Ven a ver el campo Allí mismo me encontraré, los bocados reirán, ese es mi ritmo, y espero que los goce a usted. Llena de ustedes, llena del campo, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Eres de pato el año, no es navidad, es la arena que suena a ti, ya que te traigo, que con cadencia, que es de la tierra en Gerasí. Suena mi ritmo, de patronal, mi vida suena como el conmigo. Llena de ustedes, llena del campo, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena del campo, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto, de la calle San Sebastián. Llena de ustedes, llena que va a la ciudad, quédalo fuerte, que escuche el canto.